para el tratamiento de la angina existen tres pilares fundamentales los tres principales familias de medicamentos antianginosos son inicialmente los beta bloqueantes los nitratos los antagonistas de calcio y en la actualidad contamos con fármacos más modernos y novedosos que forman parte de la segunda o tercera línea de tratamiento como antianginosos metabólicos puedo mencionar entre ellos a la trimetacidina y la ranolacina el tratamiento de primera línea para el dolor anginoso siguen siendo los beta bloqueantes los principales efectos de los beta bloqueantes son la acción cronotrópica negativa es decir disminuyen la frecuencia cardíaca y además tiene un efecto inotrópico negativo es decir reducen la contractilidad del corazón de intensidad variable en dependencia del fármaco beta bloqueantes que estemos utilizando eso es bueno porque recordemos que el corazón perfunde se perfunde en diástole estas dos acciones de los beta bloqueantes reducen por tanto la necesidad de oxígeno en el corazón enfermo pero ojo aquí el inicio del tratamiento de los beta bloqueantes debe empezarse a dosis baja y posteriormente se van ajustando a la dosis hacia la alza en función de la tolerancia del paciente porque se podría reducir excesivamente la frecuencia cardíaca o incluso la presión arterial por eso es siempre importante tener presente los principales efectos secundarios de los beta bloqueantes que incluyen la bradicardia excesiva que la frecuencia cardíaca muy baja la prolongación del intervalo pr en el electrocardiograma o incluso puede haber bloqueo auriculoventricular exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca congestiva y agravamiento de las enfermedades reactivas graves de las vías aéreas como por ejemplo broncoespasmo en los pacientes asmáticos o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica siempre hay que tenerlos presentes por tanto no se suele administrar a pacientes con bradicardia los beta bloqueantes de base o aquellos pacientes que presentan bloqueo de primer grado y que es una prolongación significativa del intervalo pr paciente que tenga insuficiencia cardíaca aguda descompensada con una disfunción sistólica y enfermedad reactiva grave de las vías aéreas donde la primera opción en estos pacientes como por ejemplo asmáticos son los calcios antagonistas entre ellos el verapamil y el diltiacen que actúan fundamentalmente como vasodilatadores esto reduce la presión arterial y además tienen efecto vasodilatador coronario también son cronotropos e inotropos negativos al igual que lo son los fármacos beta bloqueantes pero sin sus efectos adversos en esta población de pacientes especiales en pacientes con neumopatía crónica en general se ajusta la dosis de estos medicamentos para conseguir controlar los síntomas y mantener una frecuencia cardíaca en reposo entre 60 y 70 latidos por minuto menor de 70 latidos por minuto es mejor pero no debe ser menor de 50 latidos por minuto ahí ya se nos pasó la mano y puede ser peligroso para el paciente